Bueno, siguientes etapas. Estamos en el Acebo, ya paseamos el día de ayer en la Cruz de Ferro, el primer punto fuerte de aquí, de todo el camino, y nada, ahora vamos a hacer una bajadita, un poquito de llanear y un poquito subir, pero en febrero no lo voy a subir, me voy a quedar un poquito emponcerrada también haciendo ahí unas gestiones y quiero comprar una tarjeta de memoria, sacar dinero y va la cosa relajada, ¿vale? ¡Vamos! ¡Nos vamos! Una bajadita me espera aquí de unos cuantos kilómetros. ¡Hala, un beso! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esto es Molina Seca ¡Qué pueblo más bonito! ¡Qué bonito! ¡Joder! ¡Me cago de mal! ¡Joder! ¡Es tremendo! ¡Mirad! ¡Mirad! Río Hay que salir arriba Vuelvo ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Chulada! ¡Joder! ¡Aquí todo lo he venido con el coche! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Joder! ¡Qué pueblo, tío! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Hay unos paisajes aquí ¡A verlo existente! ¡Ahí está! ¡Concerrada! ¡Si no me equivoco! ¡Si hagas nota, eh! ¡Está mal! Por allí ¿De dónde he bajado? ¡Madre mía! ¡Qué locura de bajada! Yo hubiera sido como 10 kilómetros más 5 de ayer es una bajada de 15 kilómetros ¡Vamos! 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 ¡Buen camino! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perquito feota! ¡Perquito feota! Esto es lo único que parece que tiene sin más Vaya Allá, con el barrio, aquí de la gente pudiente, eh, tienen un Audi TT, un Porsche y tienen un coche de estos todoterrenos, pero mira la casa, eh, ojito, eh. Y nada, ha habido un castillo precioso, el resto de la ciudad, pues bueno, pues normal. Y nada, estoy ya por aquí por las afueras prácticamente, un paraje aquí muy agradable, esto ya se nota gallego, no se va sintiendo gallego, y nada, vamos pa'lante, para dejar aquí un paseíto bien rico, eh, aquí el agua que nos falta, eh, canales que nos falta. Ah, madre mía, un buen corre el agua por aquí, por todos lados. Es que esto es una llanura que da un gusto, pa' luego lo que me espera, esto de verdad es un auténtico regalo, pero bueno, hoy no va a ser muy dura, vamos a darle tranquilo. Ay, todos los pueblos del Bierzo. Esta zona, sí, que es la parte llana de aquí, de, antes de, empezar a, alcebril. Y ya está ahí. No sé ni en qué pueblo estoy, ya te voy a mirarlo, esto es tremendo, tío, esto, esto. Villa Franca del Bierzo, qué bonito, macho, qué pueblo, ahí tenemos que ir, o sea, iglesias, monasterios, o sea, todo ahí, ala, y todo a piñado, unas cosas con otras, pueblo muy, muy bonito, hay que venir por aquí, esta zona es auténtica, eh, de chulada, bueno, nos llevamos por aquí por un arce, así un poquito más rollo peregrino, aquí al lado de la carretera, y, 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 no sé, hay que ir a la izquierda, a Andurrea, un río, que no sé cuál será, pero, pero se respira un poquito de fresquito por aquí al lado, opa, pereje, muy rica, un poco fea, está bien. ¡Ah, qué rincocillo! ¡Ahora ya! Qué chulo, está debajo de la carretera, no sé dónde pasa el río, Balcarce se llama, pero yo, eh, yo recuerdo, a la que van a tener un baño, de verdad, eh, como el pueblo en el que vaya allá río, me baño, pero clarísimamente, o sea, lo tengo muy claro. A la chavalote, a ver, ya no me queda nada, eh, me queda, nada, unos cuatro kilometrillos, yo creo, no sé, es que voy a intentar terminar contantes, para que hoy me toca lavar la ropa y toda la gavesca, y tenderla, porque es que si no mañana no tengo ni un culote que ponerme. Bueno, después de hablar de culotes, vámonos, se nota que esto es Galicia ya, eh, jeje, esto ya es selvático, no hay un metro llano, ni nada, bueno amigos, chao. No, mi destino, oh, rey caral, un camino, oh, chaval, qué locura, 63 kilómetros, 622 de nivel, bueno, yo me la quería tomar con más calma, porque lo esperan mañana los obreros y un montón más, así es que hoy me voy a dedicarme a lavar ropa y a descansar, mira, oh, aquí voy a meter los pies yo esta tarde, madre mía. y no sé, a ver, no sé si me lo paso, tío, a ver, es aquello de allí. Aquello blanquito, el edificio es el blanquito que debéis, es mi albergue hoy, así es que, misión cumplida. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy... Ruitelán ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, maravilla por allí! ¡Ay! ¡Ay, maravilla por aquí! 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 ¡Ay, maravilla por aquí!